El miércoles hicimos un esfuerzo muy muy grande, no solamente futbolístico y físico, también mental y bueno, hemos tenido solamente dos días para recuperarnos de un esfuerzo muy grande y eso, quieras o no, se nota. Es imposible que no se note con tan poquito tiempo de recuperación y bueno, yo creo que hay que alabar el esfuerzo que han hecho los jugadores. Estamos contentos con los que tenemos, con los jugadores que tenemos, que son los que nos tienen que ayudar a sacar a esta adelante pero sí que es cierto que ha habido momentos de la primera parte, donde ha habido momentos que hemos jugado bien pero hemos tenido ahí unas pérdidas en el mediocampo, yo creo que un poco te refieres a eso también que nos han penalizado, nos han contraatacado con pases teóricamente sencillos, sin demasiada presión y sí que es cierto que eso ha sucedido, pero bueno, por eso hemos intentado, o hemos intentado no, para controlar un poco esa situación, para darnos un poco de estabilidad, para no perder el orden y bueno, yo creo que esa era un poco la idea. Este parón de selecciones con la gente que nos quedemos aquí, pues bueno, intentaremos trabajar y seguir mejorando cosas que creemos que nos pueden ayudar a afrontar el futuro pero bueno, yo creo que hay que valorar que hemos pasado tres o cuatro semanas muy difíciles, muy compulsas yo creo que los jugadores han hecho un esfuerzo muy grande en una situación nada fácil y yo creo que hay que valorarlo y ponerlo en valor y nos vamos al parón en una situación que no es idílica pero yo creo que tampoco es tan mala, tanto en la Liga como en la Champions entonces, bueno, estos días nos van a ayudar sobre todo para intentar recuperar a la gente que tenemos lesionada intentar que poco a poco se vayan integrando en el grupo y luego, pues bueno, cuando llega una situación como esta, después de una victoria, de un resultado positivo pues todo es más sencillo. ¡Gracias!